Llegada triunfal de la cantante Yamala a la capital ucraniana. Vestida con un traje tradicional bordado, un beshavanca se ha mostrado emocionada. Gran expectación en el aeropuerto con varias docenas de periodistas felicitando a Yamala mientras cientos de personas quieren conocer a la ganadora de Eurovisión en la puerta de llegadas del aeropuerto de Boryshbil, al este de Kiev. Al lado del artista, el portavoz del Meslis, la Asamblea Popular Tartara, etiquetada como extremista y prohibida por la Corte Suprema en la Crimea ocupada por Rusia, se mostró convencido de que la minoría, la que representa desde el exilio, volverá a ser escuchada. La importancia de esta victoria es enorme, no solo para Crimea y para los tártaros de Crimea. Ucrania dispone de la comprensión de todo el mundo gracias a la victoria de Yamala. Fans y simpatizantes acudieron a recibir a la que se ha convertido en una heroína nacional, ucranianos de todas las edades convencidos de que no deben repetirse errores del pasado. Cantó una canción sobre nuestro dolor, el sufrimiento que experimentamos. Estoy muy contenta por ella, lloré de emoción y grité hurra.